Continuando con el curso de AutoCAD Civil 3D Edita superficie Simplificar Point Removal Siguiente Selecciono Pico en el dibujo Este de acá El por de exterior Siguiente Voy a quitarle esto de acá Lo voy a dejar en 50% Le voy a dar clic en aplicar Y finalizar Y se dan cuenta De que se han eliminado Varios de los puntos Voy a hacerle un zoom Para que vean que han bajado Ha bajado Ha bajado La densidad de puntos Hay muchos menos puntos Y puedo seguir Bajando esta cantidad de puntos Repitiendo esta operación Ahora, siguiendo con el curso Vamos a ver Y profundizar Lo que es cambio de estilo Y la visualización de la superficie Entonces, para esto Vamos a cerrar Este dibujo de acá Y vamos a abrir Otro Voy a grabarlo Y voy a abrir Otro dibujo Acá le voy a dar clic en Open Y voy a abrir Superficies 3 Clic en Abrir Ok Ya se abrió la superficie Lo voy a poner por acá Para visualizarla De una mejor forma Y vamos a editar El estilo de superficie Para esto Nos vamos Se acuerdan que Lo que es Prospector Es para ver Todo lo que son datos Y Settings Para ver todo lo que son Configuraciones Estilos Etiquetas Etcétera Entonces Nos vamos a ir a Superficie Le vamos a hacer Clic acá en el más Y Estilos de superficie Y acá Vamos a ver Esta de acá Generalmente cuando Este triángulo Pequeño Amarillo Significa porque Se está usando Entonces Este también Se está usando Pero este es el que Quiero mostrarles Vamos a hacer Clic derecho Y editar Y acá vamos a cambiar Algunas cosas En primer lugar Nos vamos a Display O visualización Y voy a A desactivar Points Para que vean Le voy a dar Clic en aplicar Y Se apagaron Todos los puntos Y ahora Me voy Acá A la ficha Que son Curvas Me voy acá A Curvas De presiones O de presiones De curvas de nivel Y acá le voy a poner Verdadero Para que se muestren Las depresiones Acá le voy a poner 10 Para que se visualice Mejor Y acá le voy a poner 5 Voy a dar clic En Aplicar Y se dan cuenta Que Cambió El estilo De las curvas En depresión Le voy a dar clic En ok Y Como ven Se puede visualizar También acá Abajo algunas Y por acá Bueno Lo que hemos hecho Entonces es Cambiar Algunos detalles De Este estilo De Superficie Correcto Entonces Para que vean Porque sé que se está usando Este estilo Porque aparte que tiene El triángulo amarillo Acá Me voy A prospector Superficies Y esta es la superficie No es la única que hay Le voy a hacer clic derecho Propiedad de superficie Y veo que tiene Y veo que tiene El estilo Estilo estándar El estilo que modifiqué En settings También Lo he podido modificar Acá Si hago clic acá También lo puedo modificar Acá hay varias opciones Si hago clic En el triángulo Negro Me va a salir Copiar Editar Y otros Pero lo que les quería mostrar Era Cambiar el estilo de superficie Ahorita está con el estándar Y le voy a cambiar A este Que es Bordes Triángulos Y puntos Le voy a dar Clic en ok Y Me muestra la triangulación El borde Los puntos no se notan Porque están como unos No tienen un Un estilo Que los haga ver En este momento De forma Más visual Y bueno Con esto ya cambié El estilo Puedo cambiar Voy a hacer Derechos superficies Y por decir Solo A ver Bordes Y curvas De nivel Aplicar Ahí están Voy a regresar Al otro Bordes Triángulos Y puntos Aplicar Ok Y acá Voy a hacer Voy a seleccionar Para que vean Clic derecho Object Viewer Y acá voy a poder ver Que está en Que está en depresión Que está Un nivel más abajo Es decir Veo Un poco que Por acá hay Cierta depresión En la parte Inferior Correcto Y otras formas del relieve Y otras formas del relieve Muy bien Voy a darle Aca clic En cerrar Voy a de nuevo Hacer clic derecho Superficie Propiedad de superficie Y acá Voy a hacer editar Para que vean Que esta es la otra forma De editar Lo puedo editar Desde acá O desde Settings Y estilos De superficie Voy a darle clic acá En editar Porque quiero mostrarles Algo En Display También les Indiqué Al comienzo Sobre Lo que es La vista de planta Que es esta de acá Y la del model La del model Estaba Con un Solo activado Los triángulos Voy a cambiar El color Para que vean Voy a un color rojo Para ver La La diferencia Lo voy a aplicar Ok Y Acá Voy a hacer lo mismo Clic en la superficie Clic derecho Object Viewer Y Como se dan cuenta Ahora Cambio a rojo Correcto Así puedo cambiar El estilo De Visualización Voy a darle clic En la X Encerrar Y eso era para que Vieran El estilo De Visualización De una superficie Ahora Para el siguiente paso Nos vamos A cambiar Al estilo De superficie Estándar Lago clic derecho Propiedad de superficie Y elijo Estándar Aplicar Ok Y ahora Le voy a mostrar Cómo Etiquetar Primero Me voy a Acá Visualización Me voy a Escoger Una parte de la superficie Que quiero etiquetar Ojo que Estas Yo creo O sea Yo las creo En todo caso Esta ya viene Predefinida Para este tutorial Lo voy a hacer Clic acá En etiquetas De superficie Y Ahora voy a crear Mis etiquetas Me voy a Annotate Adicionar Etiquetas Superficie Adicionar Etiquetas De superficie Y acá Voy a Si quiero Hacer Unas etiquetas Por acá Las voy a Acá Voy a poner Contorno Contornos Múltiples Le voy a dejar Estos estilos De etiquetas También yo los puedo Personalizar Y tenerlos acá Le voy a dar Clic en adicionar Y voy a hacer Por acá Hasta acá Y otro Hasta acá Ok Le voy a dar Enter Y ya tengo Mis Mis etiquetas Ahora si no quiero Visualizar esta línea Le hago clic acá Y acá En propiedades Recuerda que También pueden hacer Clic derecho Propiedades Acá en esta que dice Display Contour Label Le pongo falso Y le doy a escapar Ya no se visualiza La línea que marqué También yo puedo Me acuerdo que voy a poner un poco más abajo Voy a irme a home También yo puedo dibujar una polilínea O sea Esto yo lo puedo hacer Por la polilínea En directo Y marcar Las etiquetas O también primero Puedo crear una Una polilínea Viene así Así Puedo salir Y entrar Poner enter Ya creé Ya creé una polilínea Y acá también me pongo Adicionar Pero acá la diferencia Es que voy a escoger objetos Le pongo o enter O le hago clic acá Nomás en objetos Y voy a Acá Sí Borra la original Sí Yes Y Acá selecciono Le pongo Enter Y ya está También acá tengo Etiquetado ya las curvas Las curvas mayores Están de rojo Y las menores Están de negro También si quiero quitar esta línea Hago igual La selecciono Y acá En propiedades Le pongo falso Escapar Y ya está Ya están etiquetadas En el siguiente video Continuaremos con el curso De AutoCAD Civil 3D Si le gustó el video Haga clic en me gusta También pueden compartir el video Con sus amigos o colegas Suscríbete al canal de YouTube Para ver más videos Les invito a entrar A la página de Facebook Y demás redes sociales Que se encuentran En la parte descriptiva del video Donde podrán encontrar Más tutoriales Tips Y trucos De AutoCAD Donde No 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 ¡Gracias!